Grupo Cero Televisión Hoy quisiera arrepentirme, pero sin saber de qué. Tal vez por haber vivido, por seguir vivo, tal vez, tal vez por algún pecado propio de la juventud, o alguna desobediencia de mi remota niñez, tal vez de vivir adulta por hacer las cosas bien, o mi precaria economía, aunque me fuera muy bien. Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy, más me arrepiento de la mañana por vivir más de los cien. Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy, más me arrepiento de la mañana por vivir más de los cien. Hoy quisiera, por aquí dicen que estás muy bella esta noche. Esta noche. Muy bien, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Aquí en el Teatro Grupo Cero vamos a cantar canciones de Miguel Oscar Menaza, que tenemos esa suerte de poder realizar eso. ¡Buensoir, Reda! ¡Buensoir, Reda! ¡Buensoir, Reda! Entonces, vamos a cantar las canciones de Miguel Oscar Menaza y también un poco en franceses. Para el momento, continuamos. Vamos a cantar. Un poco de fuerza. Y vamos a cantar una canción que se llama Cumplir 75 años. Después de cumplir 70, la gente me convenció que ya estaba un poco viejo y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor. Me daban de comer verdura fresca, la carne estaba prohibida. Como en la religión, olvidarás los postres, dijo el cardiólogo. Y yo, casi llorando, le dije adiós. Camino de mi casa, tuve miedo de mí. Amor solo sentía, donde había comida. Amor solo sentía, donde había comida. De mi sexo nadie habló, ni el médico ni mi familia. Porque los pobres creían que a mi edad sexo no había. Que a mi edad sexo no había. Y para liberarme de tanta crueldad. Comencé por comer dulce de leche. Y así pude llegar a los 75. Tomo vino, fumo hierba. Y hago el amor si me dejan. Tomo vino, fumo hierba. Y hago el amor si me dejan. Tomo vino, fumo hierba. Y hago el amor si me dejan. Cumplir setenta y cinco. Muy bien. Seguimos con otra canción de Miguel Oscar Menaza. De sus últimas publicaciones. Vamos a cantar. Una canción para todos vosotros. También para Elena. Buena. La vejez. Me pisa en los terneres, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclave el amor de pasados. O muertos queridos para conversar. Mirando siempre adelante. La vejez casi no existe. Y las flores del silencio muestran toda su belleza. La vejez. Me pisa en los terneres, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclave el amor de pasados. O muertos queridos para conversar. No alcanzaremos la inmortalidad. Por otra parte inhumana. Pero llegar a los cien años. No costará casi nada. La vejez. Me pisa en los terneres, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclave el amor de pasados. O muertos queridos para conversar. Y si se me permitiera. Yo seguiré caminando. Escribiendo algunos versos y haciendo el amor al ratón. La vejez. La vejez. Me pisa en los terneres, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclame el amor de pasados. O muertos queridos para conversar. O muertos queridos para conversar. Y si se me permitiera. Yo seguiré caminando. Escribiendo algunos versos y haciendo el amor al ratón. La vejez. La vejez. Muy bien. Un poema de Miguel Oscar Menaza. Y vamos a empezar con esos tangos. Esos tangos. Y vamos a empezar con tangos de menaza también. Vamos a ver si aquí. Salud. Laura. Un abrazo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! matrices de la noche. El habla… La sonrisa de los tiempos… El silencio de la noche… Los sueños… melancólica serenata a los muertos, melancólica serenata a los muertos. A mi padre enloquecido de amor solitario, sin nada grande que dejar a nadie grande, porque todo lo grande estaba en su niñez. A las orquestas serenas de la tarde, ese bando me han tocado solo por mí, al medio día bajo el sol de Pompeya. A grabar el ojo con paz, tango inolvidable. Por eso siempre pienso en volver, la lejanía, cada vez más lejanía. Nadie vuelve de su propia vuelta, nadie retorna de su propio retorno. Mañana volveré y eso no ocurrió nunca. Dejamos de llegar y eso fue para siempre. Mañana volveré y eso no ocurrió nunca. Dejamos de llegar y eso fue para siempre. Para siempre, para siempre. Mañana volveré y eso no ocurrió nunca. Tengo destinos y tengo salidades. Muy buenas noches, Teresa. Muy buenas noches, Teresa. Seguimos con otro tango de Miguel Oscar Miraza, que ya hemos cantado en introducción anteriormente. Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada, y para no caer en medio de la calle, esta noche escribiré un poema de piedra. Esta noche me ofrezco para ti calcinado en dolor. Entrecortado de silencio, busco entre las palabras tu cuerpo y mis versos se llenan de tristeza. Una silenciosa tristeza, moribundad. Ocre piedra maciza, donde grabo, con insospechada precisión, la historia de tus cuerpos. Prende una mariposa de color, quieta, sin aras, sin ambiciones de volar. Canto rodado de una playa muerta, playa olvidada del fredecir el mar. Inquietante deseo, el de tu cuerpo amor lazado. Inquietante amor, el de tu sexo enterrado, bajo la quieta arena de la muerte, donde el viento no volverá a pasar. También he conocido tu cuerpo sin paz, abierto. En grandes ocasiones, donde todo se destruye o todo se olvida. Tu cuerpo, pétalo frágil en mis labios. Tu cuerpo, multitudes y borrascas. Una carne veneno que se debe revivir. Tu cuerpo, carne bestial de luz. Pájaro alborosado de su vuelo. Tu cuerpo en los abrazos. Besos de tu boca, arquitectura de magia, arranca del silencio. ¡Au barajeros de waltes! En los sueños, de tu alborosado de su vuelo. ¡Así que nos dejó! De tu alborosado de su vuelo. De tu alborosado de su vuelo, tu alborosado de su vuelo. Tu alborosado de su vuelo. los abrazó. Lindo, ¿eh? Muy lindo. Muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a volver con los clásicos. Así que, un clásico. Vamos a cantar Volver. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus panos y los reflejos ondas olas de dolor. Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor. En la quieta calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuya es su querer bajo el borrón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, 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 Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo. sentir sentir que es un soplo la vida que veinte años no es nada que es febril la mirada erra en las sombras te busca y te nombra vivir vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo sentir es un soplo la vida que en veinte años no es nada que es febril la mirada herrante en las sombras te busca y te nombra vivir con el alma cerrada un dulce recuerdo que lloro otra vez brille Alfredo Lepera allá por mil treinta y cinco y vamos a seguir con esos tangos clásicos universales con El día que me quieras también de Alfredo Lepera y así vamos aprendiendo. Acaricia bien sueño el suave murmullo de tu suspirar cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar y si es mío el amparo de tu risa leve que es como un cantar ella quita mi herida todo, todo se olvida el día que me quieras la rosa que engalada se vestirá de fiesta con su mejor color al viento las campanas dirán que ya eres mía y locas las fontanas me contarán tu amor la noche que me quieras desde el sur del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso al aliró en tu pelo lucía raga curiosa que verá que eres mi consuelo el día que me quieras no habrá más que armonías será clara la aurora y alegre manantial traerá quieta la brisa rumor de melodías y nos darán las fuentes su canto de cristal el día que me quieras endulzará sus cuerdas el pájaro cantor florecerá la vida no existirá el dolor la noche que me quieras desde el azul del cielo las estrellas celosas los mirarán pasar y un rayo misterioso al aliró en tu pelo lucía raga curiosa que verá que eres mi consuelo y un rayo misterioso al aliró en tu pelo muchas gracias la verdad que es una gozada cantar esos clásicos y ahora vamos a cantar otro tango otro clásico ya nos acercamos estamos llegando a 1944 y vamos a cantar y vamos a cantar Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naró un buen flor, y en esa calle el estillo, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se me arrachó. Primero hay que saberla sufrir, después amarle, después partir y al final dar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después que importa traer después, toda mi vida es el ayer que me retiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado algo guardado, como un pájaro sin luz. Que le habrán hecho mis manos, que le habrán hecho para dejarme en el pecho. Tanto dolor, dolor de vieja arborela, canción de esquina, con pedazo de vida, narojo en flor. Primero hay que saberla sufrir, después amar, después partir y al final dar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, después, que importa traer después, toda mi vida es el ayer que me retiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. A juicio del suburbio, su voz perfuma, malena tiene pena de abandonerá. Tal vez allá en la infancia, su voz se alondra, toma ese tono oscuro de Calle Juan. O a caso aquel romance, que solo nombra, cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz y sombra, malena tiene pena de abandonerá. Tu canción tiene frío del último encuentro, tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé, si tu voz es la flor de una pena, solo sé, que al rumor de tus angos, malena, te siento más buena, más buena, más buena que yo. Tus ojos puros como el olvido, tus labios apretados como el rencor. Tus manos son palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de abandonerá. Tus tongos son criaturas abandonadas, que cruzan sobre el barro del Calle Juan. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena, malena tiene pena de abandonerá. Malena, muy bien, muchas gracias. Y nos queda el más moderno, bueno el más moderno, nos queda Garganta con Arena. Ya ves, el día no amanece, polaco, golleneche, contame un tono más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar siempre, cantar. Tu voz, que al tongo lo emociona, diseando el punto y coma que nadie le canta. Tu voz, de duendes y fantasmas, se respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garra, canta, cabarela, tu voz tiene la pena que el malenado cantó. Canta, que Juárez se condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que traigo desde el cielo, debajo de tu almohada un verso te dejó. Canto, de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Canto, de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de canto. Ya ves, a mí y a Buenos Aires, nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste, el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garra, canta, cabarela, tu voz tiene la pena que el malenado cantó. Canta, que Juárez se condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, que la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que traigo desde el cielo, debajo de tu almohada un verso te dejó. Canta, que traigo desde el cielo, debajo de tu voz tiene la pena que el malenado cantó. ¡Muy bien! ¡Muy bien, muchas gracias! Muchas gracias. Y ahora vamos a cantar una canción de amor. No sé si lo anterior no eran canciones de amor, evidentemente. Evidentemente, no es dos. ¿Existe una canción que no se llama de amor? Vamos a ponerlo en el uno, ¿no? Para que lo pueda llegar. Una canción para Norma Menaza. La canción para Norma Menaza Mueca de luz para tus ojos Mi pequeña agonía Mi pequeña agonía Caminé como un poseído Todos los caminos Sin contar los pasos Sin soñar ningún sueño Porque todo era para una sonrisa Un tajo feliz sobre la cara sombría Del amor Y tú a veces reías Y contabas para vivir Besos enormes que te daba mientras dormías Caricias embriagadas Torpe sudor insondable Y en tus frágiles sueños Yo era un caminante Todas las horas Partí las horas en mil pedazos Para darte más Para darte más Agonía 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 Los inocentes Los inocentes vienen a preguntar Todos los asesinos Todos los asesinos Todos los días a cuantas personas Deben matar Para transformarse Para transformarse En asesinos Cuando preguntan sus ojos Brillan de una manera especial Los inocentes y los asesinos Se parecen en el ebrío De sus miradas Es necesario romper el equilibrio Hay que llevar al orden A las fuerzas del orden Hay que temer De los inocentes Que tienen orden De tirar A matar El enemigo es peligroso Tiene una máquina De crear ilusiones El enemigo es peligroso Tiene una máquina De producir ilusiones El enemigo tiene leyes Que reglamentan la acumulación De ilusiones La poesía usará Buena rama contra el enemigo 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 Buena rama contra el enemigo Buena rama contra el enemigo La poesía usará Buena rama contra el enemigo Bueno, me quedan dos O voy a cortar para que me queden dos Porque tenía previstas Bastante más Pero me parece que Me parece que se la ve que viene Por eso, por eso ¡Suscríbete al canal! 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 teatrío para poder venir y asistir en presencial en ese concierto, en esas actividades de fin de semana en el teatrío Grupo Cero. Sabéis que mañana tenemos, ah, no sabemos muy bien lo que vamos a tener mañana, sorpresa, mañana seguimos con las actividades, hora de las cinco o seis, estáis atentos que va a haber un concierto de Quepa Ríos y después a las diecinueve, ya sabéis, tenemos esa cita importante, poetas despiertos en acción, aquí en Teatrío Grupo Cero a las diecinueve. Muchas gracias a todos y seguimos el próximo día. Genial. Muchas gracias. Adiós.